¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos del clan? Gente que me ve y especialmente a ti y Higgins Bien, estuve modificando un poco el nuevo grabador Y me estaba grabando la pantalla un poco en baja calidad Y eso no me gustó un poco porque no me gustó para nada Porque lo que quiero yo es que se pueda ver lo mejor De lo mejor, de lo mejor quiero ofrecer en mi canal Y analizando, buscando por ahí ya puedo dar la calidad que estaba ofreciendo a un principio No puedo dar una calidad, no puedo dar, tengo que relajarme Vocalicemos bonito No puedo dar una mejor calidad porque obviamente mi equipo no es de lo mejor Pero como dije, estiramos los pies hasta donde las sábanas nos cobijen En fin, empezamos el video Vamos a hacer una pelea, una lucha Nos vamos a los coscachos Y vamos a iniciar una batalla Vamos a hacer una sola batalla de prueba En todos contra todos En todos contra todos Y vamos a los coscachos Nos vamos a los coscachos Vamos a ver que nos toque un bonito mapa cortito Con gente muy chévere de jugar Esperemos encontrar ahí amigos De hecho vamos a ver si es que hacemos amigación Pero primero vamos a devastar a todos O hacemos amigación ¿Devastamos a todos o hacemos amigación? No lo sé Vamos a ver si hay alguien que nos pide que no lo matemos No lo matamos y listo Aunque después nos traicione Por ejemplo este Auyun Tenemos que matarlo si o si Porque es nuestro némesis Ese está con las Ese está peligrosísimo Ese está con peligrosa Ese está peligrosa No solamente que tiene armas de maricotas Sino que nos ha tirado el chicle Pero eso Bueno no es ningún arma de maricotas Ya si, si Lo siento, lo siento Lo dije Lo dije, lo dije Cada cual tiene su modo de juego Ay Me están dando cariño Me están dando cariño No le disparamos a ese Nos dejó de disparar Parece que es la novia Todos nos disparan Todos nos disparan A nosotras Ay Dios mio Todos nos disparan A nosotras Parece que no vamos a tener amistad Con nadie Con nadie Ese Ese Typhon es una Es un hostil Que hay que eliminar De antemano Mira la cantidad de robots Que están allí Ese hostil Typhon Hay que eliminarlo Como sea Tuvimos un encuentro Con un Typhon Un Typhon Muy potente Muy fuerte Y realmente Mato a todos Quítenos Ah no es un Typhon Es el Nos fuimos Nos metimos Con la Con la Con la muchacha equivocada Se nos acaba Se nos acabó La munición Nos quitaron el kill Nos robaron el kill Parece Si nos robaron el kill Ahí están Las tontas Y yo me quedo sembrado En el piso Como siempre Ahí voy Por una Tonta Que está ahí Luchando La robo el kill Le robé la kill Me devolví No sé por qué Hice esa idiotez Esa idiotez Parece un Orochi Aunque el Orochi Hace esa La gozada A Chao ¿Cómo le vas a poner? Le ha puesto ¿No es el Fede? No es el Fede Que le ha puesto Ay Dios mío Esa combinación Es buena No me burlo Pero esa combinación Es ¿Cómo vas a ponerle Ese tipo de armas? Solo el Fede En directo Pone ese tipo de armas Porque tiene una puntería Pésima Por eso le pone Esas armas guiadas Uy Ojalá que lo matemos Antes que salga Con el vuelo Ay Nos vamos Nos vamos Ay Nos quema Nos quema Nos quema las nalgas Pero ya bajó Sí Bajó Ya bajó Uff Cómo nos da De poquito Y esa nos va Esa nos mata Ya nos mató Ya nos mató Ya nos cocinó Esta loquilla Esta loquilla nos mató Obviamente nos mató Es un Aoyun Y no se lo vamos A perdonar No vamos a perdonar De ninguna forma El Rey Escorpión No sabe perdonar No sabe perdonar Él es rencoroso El Rey Escorpión No le gusta Que lo maten De esa morma Que lo maten De esa manera Ahí está Ahí está Esa loquilla Me va a robar La kill Listo Volabas 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 Oh oh Ahí está La Nuestra otra Enemiga Que se va corriendo Se va corriendo A su hacal Dios mío Correte Correte Y se esconde La loquilla Se mete acá No sabe cómo hacer Para irse Pero ya no alcancé No alcancé Porque del Rey Escorpión No se puede escapar No te puedes escapar Del Escorpión El Escorpión Te agarra Donde estés Vamos por el segundo lugar No sé Siento como un lag A veces puede ser Que sea yo Uy Están muriendo Las tontas Están muriendo Las tontas Ahí me voy a robar Las kills Oh 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 Acá está Esta otra tonta Que se esconde De mí Escóndete Escóndete Así me das chance De que recarguen Mis armas Estabilidad Oh 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 me lo robaron Me lo robaron Oh dios mío Está difícil Apuntar Esta loquilla La maté La maté Jejeje Bueno Bueno Eso se remedia Con que A ver Ay Guerra de tontas Guerra de tontas Que lindo Es hora de sacar A mi crimson Hawk Que es el matapájaros El matapájaros Va por allí Ahí está una tonta Tonta 2 Ahí Y me parece Que le están dándole Suavecito Suave Suavecito Al kit Y yo me preparo Para estas tontas Aquí Que no me pegue Que no me de Que lo baje un poco Eso Que lo mate Hacia Arturo No me importa Pero yo voy Contra ella Contra esta tonta Chao tonta Ahí viene Esa tiene 600 Me mata Tiene 600 Me mata Se acerca Tiene 500 No tiene 600 Muy bien Por allá está la otra Que me va a salir Por la espalda Obvio Obvio Que viene así Bueno aquí me cubro De esta tonta La otra tonta No viene por acá No sé que robot Sacó Pero sacó Un robot potente Porque Veo Así es Me quieres a mi La tonta Me quiere Es a mi Y yo me voy Por acá A ocultar De estas dos tontas Cuidado 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 Ay dios mío Me matan Me matan Bueno Bueno A ver Que lo mate Un poco Voy a sacar Otra vez No sé Voy a sacar Al titán Porque sé Que con el titán Los mato A los dos Pero no sé Si es que Esta hasta eso Ya lo mata Este compadre Ha quedado Número uno Número bueno Ha quedado por ahí La tonta Parece que ha matado Al titán No sé No vi No vi En el reprise He de ver Mi video Mejor Yo me suelo Quitar Me suelo Equivocar De las armas Me suelo Equivocar De todo Yo Y Francamente Es lo que ocurre Cuando veo El video Ya El reprise Del video Ahí me doy cuenta Digo Me equivoqué De todo Me equivoqué De todo Le estoy dando Le estoy dando Le estoy dando Ahí se oculta Ahí se Ahí se queda ahí Oculta La tonta Voy a descargar Mis escorchos Que justo Estuve descargando Cuando no debía Descargar Mis escorchos Pero ahí El pana Justo se va a esconder Y va a dar chance A que Recargue No son escorchos Pero son como las escorchas Un escorcha De De titanes Ya espérate Que ya te llega Tu Tu 20 Ahí si Ahí si Escóndete Se esconde a recargar Y me da espacio De recargar a mi Pero es mejor Porque Ja 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 Ay papito Cuantos años tengo Yo tengo mas años Jugando este warroble Que tu Bueno Se salvó Por un pelo De rana calva Como dice El chapulín Muy bien Muy bien Ya llegamos Ya llegamos Y grabé este Para ver Para mostrarles Lo que quería mostrarles Estuve jugando un poquito En AFK En AFK Perdón Sin grabar Pero no tantas partidas Hicimos Cuanto de daño 10 Vamos a ver Al enemy 2 Está en diamante 2 Está más abajo Una liga más abajo Que yo Pero igual Tiene sus robots ¿No? Su Aomin Con Lo tiene Pero recién Creo que se lo han regalado Ah tiene dos hangares Ah Y en el otro Tiene el Nodens ¿Por qué no sacó el Nodens? Que lo tiene Creo que mejor Parece que recién Ha conseguido Los Los robots Está Amigo ¿Usted qué hace? El inquisitor está bien 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 su inquisitor Su A de Su Aoyun Creo que su robot No tiene al 9 Con armas al 9 Bien Vamos a Una como Violación Que les hice a todos El rey escorpión Es el rey escorpión Por favor Es el rey escorpión Y Y hay que respetarlo Vamos a recoger esta recompensa Muy bien Para la siguiente lucha Nos viene bien eso Para revivir a Para darle potencia A nuestro escorpión Que se oculta Y todo eso Bien ¿Qué tenemos aquí? Ya ganamos las 300 Ganamos Las de 20 Ok Y tenemos a la Futuristic Ya tenemos las 60 batallas Estamos a medio camino A conseguir el robot Los petes también No he recogido Para poder mostrarlo Me he aguantado las ganas Ya tenemos casi 400 414 Tenemos El lorito El lorito también Y bien Entonces si es que Si es que se filma bien Si es que sale al 700 Como estaba saliendo en un inicio Seguiré grabando Los en vivos parece que no Porque Es una enredadera para mi Pero no se O sea opinen 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 A ver si es que quieren en vivo Si quieren aparecer Y si no Bueno Ahí estamos Vamos a abrir nuestra Nucleon La obtuvimos Gracias al esfuerzo Al trabajo De estar entrando Tenemos 60 Tenemos 60 Y nos quedan 3 días Entonces 3 días Por 20 batallas Si no Son 60 más Hasta nos queda sobrando 18 batallas O 15 batallas Ya obtendremos Al 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 Tendremos otro Hawk Hawk Y como Coleccionamos robots Nos viene bien Hasta aquí El video No vamos a hacer algo más Porque estamos subiendo A nuestro piloto Por eso estamos usando Y usando Y usando A nuestro A nuestro Ya estamos En Nivel 39 Ya nos falta poquito Pero vamos a cambiar La habilidad Que nos quedamos con esta Mientras Tenemos otra Que es Queremos tirador elite Y me dirás ¿Por qué no buscas En la lista de habilidades Y de una vez Reúnes Para que no estés Desperdiciando No Es que estas habilidades Especiales No son random Por ejemplo Aquí yo no tengo Tirador elite No tengo el tirador elite Como se puede ver No tengo tirador elite Tengo todas las otras Menos tirador elite Entonces Me he dado cuenta de eso Ojo Si quieren otras opciones Lo mejor es Random Cambiar destreza Aleatoria Señalo Porque puede ser Que me trolee Conductor agresivo Me da Muy buena velocidad Muy bien Destreza Aleatoria Aunque se quisiera El conductor agresivo Que fuera más lento Pero tuviera No lo sé Tengo que pensarlo Tengo que pensarlo Porque Bueno Se me vuelve un poquito Más lento el escorpión ¿No? Y un robot rápido Siempre es mejor Bueno Vamos al tirador elite Vamos a cambiar Ya tenemos Que nos quede una buena Que nos quede una buena Vamos a ver Una buena Una buena Tirador elite Skater Salió arriba Dice Maestro Armero Aumenta los daños Del arma Del escorpión Bueno Podría ser buena Esa Pero yo tengo 13.5 Con elante De la Havoc Entonces me da Mucho más No, no, no No, no, no Tirador elite De la Havoc Tirador elite Skater Quiero tirador elite Pero de la De la Havoc Bueno Vamos a descartar Y esperemos Reunir un poquito Más de oro Y seguimos ¿No? Bien Hasta el fin Con delfín Jajaja Bien Hasta Finalizamos el video Nos vemos en el siguiente Y Chao